¡Ahí están! Hija, ¿y tú quieres que me traga el cuento de que esas flores son para mí? ¿Aceptas casarte conmigo? No tiene ventanas y la única vista panorámica que veo son los pósters. Me parece que los antiguos huéspedes dejaron su piscina. Por favor, perdóname. No sé. Vas a tener que convencerme. ¡Togil, por favor! ¡Togil, por favor! ¡Togil! ¡Togil, cándese! ¡Togil, tranquilo! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, fuera! ¡No, no! ¡Togil! ¡Togil, ya, ya! ¡Togil, ya, ya! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!